Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo muy contento por estar con ustedes y en esta ocasión les voy a presentar este look de maquillaje bien fácil y bien rápido y cuando les digo bien fácil y bien rápido, solamente son dos sombras y la edad es todo, lo que lo eleva, siento yo, es el glitter chonky que traemos justamente en los lagrimales pero bueno, si ustedes quieren ver este vídeo para no hacerlo más largo, comencemos bueno, pues como se los dije en el principio del vídeo va a ser bien fácil y sencillo este maquillaje voy a estar aplicando en primer lugar o para empezar este maquillaje un primer, el primer de tu preferencia yo la verdad me he obsesionado mucho con este primer que es el de Urban Decay ¿qué les puedo decir? ¿me gusta mucho? es que sí, pero siento que también tengo otros primers que son buenos y no necesariamente llegan a lo excesivo como este bueno, el maquillaje va a ser muy sencillo relativamente, entonces haciendo una olita aquí está igual, nos va a servir como sombra para cerrar esto, haciendo profundidad y aquí lo que nos queda es ir trabajando bien la sombra entonces la vamos a ir aplicando bien, bien, bien haciendo la forma como de triangulito aquí ahora ya casi terminamos el maquillaje la verdad es que les dije que va a ser bien sencillo, o sea, esto va a ser bien fácil y bien rápido si no tienes tiempo, si ya se atravesó esto, se atravesó el otro, ya saben con esta misma brocha nos vamos a quitar un poquito el exceso poquito, o sea, no va a ser como que mucho porque igual esto nos va a servir para difuminar y voy a estar tomando esta sombra que está aquí, esta que es color beige es la más clarita que tengo aquí en mi boleta y con esta voy a estar difuminando un poquito esta aquí arriba y la voy a aplicar aquí arriba difuminando muy bien este color y concentrándola súper bien por eso es que no quería como quitar tanto pero esto nos va a servir una para dar luz y dos para ir difuminando un poco más la sombra y no se vea tan sucia ahora voy a estar utilizando un agua micelar, desmaquillante lo que ustedes tengan para hacer bien este piquito de aquí entonces voy a estar ocupando una gotita y con este voy a limpiar la calidad que haya tenido yo y hacer bien la forma y hacer bien la forma del piquito así, miren lo mismo va a ser del otro lado ahora, igual con la misma agua micelar y con un cotonete yo lo voy a hacer en esta ocasión puedes ocupar si quieres igual la misma toallita, cosa así si eres un poco más precisa, la verdad es que yo no voy a estar limpiando nada más poquito así casi sin querer, dice Jimena Sarillana nada más esta parte de aquí que es como el párpado mover de todos modos no me voy a llevar tanto a la profundidad porque no quiero regresar otra vez ya a esa sombra rosa y se dan cuenta casi no me estoy haciéndole como medio limpieza pero no completamente y lo estoy medio limpiando porque también quiero que se vea como el corte ahí del rosa con el color beige con el que justamente iluminamos voy a volver a regresar otra vez a esta paleta y este me va a estar sirviendo para aplicarlo justamente aquí adentro del párpado y aquí lo que vamos a hacer es como entremezclar las dos sombras y difuminar vean así ahora yo tengo dos opciones pueden utilizar el delineador blanco o un delineador rosa lo que ustedes tengan aquí pero por ejemplo voy a utilizar este rosita ya si veo que el delineador me gusta o quiero más voy a utilizar el blanco pero fíjense como lo voy a hacer voy a hacer un delineado flotante así se le llama entonces lo voy a empezar a hacer como si fuera a hacer un delineado normal pero aquí arriba es que aquí me tengo que callar porque la verdad es que necesito harta concentración y llegando justo aquí justo aquí voy a cerrar este delineado subiendo este para acá y uniéndolos así entonces se me hace que sí voy a poner el blanco siendo que estaría como padre subirlo un poco más o bueno ahorita le hago algunos detallitos ahí pero bien entonces voy a hacer exactamente lo mismo del otro saben que estaba como imaginando y maquillabilizando como poner el blanco hacer igual otro delineado poner algunas figurillas aquí arriba pero dije no les dije que iba a ser sencillo y la verdad es que quiero hacer algo muy sencillo yo creo que escucho 14 de febrero es como rosa si ustedes quieren otros colores aquí déjenlo aquí bajito en los comentarios yo quiero morados pero bueno voy a hacerme el resto de la cara y ahorita regreso con ustedes me compré este tremendo pestañón pero vean o sea está sobrepuesto así obviamente y vean o sea así se ve muy muy tremendo creo que vean está muy padre porque literalmente como que la esta está muy delgadita la para donde se sostiene y literalmente viene como puestas como una por una por así decirlo y eso sería al revés porque obviamente aquí se alcanza a ver que tiene menos y aquí termina en más o sea y se alcanza a ver que está más corta de aquí y más larga acá entonces esta sería la de acá este tipo de pestaña me gusta porque te avisa o te dice de dónde a dónde y vean qué bonita está pero siento que para este look es muy sencillo no queda entonces será para la otra las cortaré para la otra y estas fíjense que las encontré en una tienda muy económicas les voy a decir el nombre se llaman Mia Secret A Lashes y estas son las mías Secret estas son A Lashes es en el número 844 mía miren qué bonitas están bien tupidas les digo o sea empiezan de menor a mayor y eso es lo que me encanta que se nota y el pelito se siente natural o sea si se siente se lo tocas aquí y si se siente obviamente muy artificial pero al pasarlas al ojo siento que no se ven tan así y las compré porque no me compré estas pero voy a regresar a esa tienda a comprar más y si no fíjense está bien padre esto pues así se llaman Mia Secret aquí se las muestro entonces por si alguien le quiere tomar captura de esta manera también se las muestro por si alguien le interesa entonces es en el número 844 ahora vamos a seguir con los ojos una brochita pequeña y la misma sombra que estuvimos utilizando arriba la voy a estar utilizando para lo que es las pestañas inferiores en este bordecito de aquí y así entonces pues bueno no hay que poner máscara para pestañas en las pestañas de arriba y en las pestañas inferiores el labial estoy utilizando o voy a utilizar este que viene siendo de la marca de MAC este viene siendo lip color of for passion entonces ya me voy a mostrar este pero no pronunciarlo bien y si no les pongo el nombre aquí luego se me olvida ponerles el nombre tengo que ponerles el nombre voy a utilizar este color que es así como medio rosita medio rosita con fondo salmón para que ustedes quería utilizar un color así que fuera entre moradito rosita algo así que no fuera tan ni tan bajita como un nude pero tampoco tan exagerado como un morado porque a mí no me quedan esos colores así tan intensos la verdad si no les dieron esta no me quedan como los rosas barbies y este es como un glasecillo con un poco de color a ella le dio varias pasadas y qué bonito está porque no compite con los labios perdón con los ojos y estos formatos de MAC me gustan un montón porque brilla un montón el labio y el labial es precioso vean qué bonito color la verdad es que les digo no compite nada se ve como muy exagerado y así de vi esto aquí yo dije pero dije vamos a atrevernos y vean qué bonito no no me arrepiento de nada les digo o sea no quería así como que algo tan así intenso pero tampoco quería algo tan bajo que dijera casi no se nota entonces pues no hasta aquí podríamos dejar el maquillaje pero voy a estar haciendo una combinación entre estos glitters de la marca color extreme y estos escarchita lentejuela no me acuerdo como otro nombre le habían puesto pero es una diamantina muy chonky literalmente o sea ahí se alcanza a ver y con esta hay que tener muchísimo cuidado demasiado diría yo entonces voy a estarlo poniendo en lo que son los lagrimales para que eleve un poquito más este maquillaje vuelvo a repetirles hay que tener bastante cuidado si tú lo quieres aplicar como yo lo estoy haciendo la verdad es que si tengan cuidado al ponerlo y si tengan cuidado al desmaquillarse entonces porque pues obviamente es una diamantina muy chonky que si se te mete en los ojos la verdad puede doler muchísimo pero que padre la verdad es que se ve es diamantina de esta chonky que ya trae el pegamento o sea que no hay necesidad de hacer lo que estoy haciendo yo pero como la mía es suelta puedo trabajarla así bueno pues espero que este look terminado les haya gustado y si es así no se les olvide regalarme un like suscribirse si es que no están suscritos comentenme aquí abajito qué tipo de video les gustaría recuerden que aquí en este canal se suben mi look este jueves y domingo a las 4 de la tarde les fallé este jueves pero es que la verdad se me hacía así como bien saturado y no tenía video preparado pero ahora sí justo lo estoy grabando este jueves pero ya ustedes lo van a ver el domingo si ustedes quieren tengo muchas ideas de hacer looks en maquillajes justamente así como para que todo se fuera un poquito más fáciles un poquito este sería el más fácil fáciles un poquito más no difíciles porque trato de hacerle los maquillajes lo más fáciles y más explicados posibles pero sí más elaborados podemos decirle o más sombra entonces pues si ustedes quieren ver este tipo de videos déjenmelo aquí abajito en los comentarios con mucho gusto se los voy a hacer pero bueno desde aquí me despido los más un saludo